y la bendición de Dios que es todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes familia y ahí permanezca para siempre en la alegría del Señor nos podemos ir en paz un fuerte aplauso a la festejada del día de hoy cantamos Padre, Hijo y Espíritu Santo para recibir todas sus oraciones y llevarlas al cielo hoy abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo está sobre el altar hay un ángel llegando y bendición en sus manos hay un ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si en este estudio o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí hay un ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí cuando los ángeles llegan la iglesia se alegra ella canta, ella ríe, ella mora y congrega ella enfrenta al infierno y combate el mar siente la brisa del vuelo de tu telabora confía hermana, esta es tu hora la bendición llegó y te la vas a llevar no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí hoy ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones ¡Gracias! 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 ¡Yo quiero un café! ¡Dame nomás el café de mi abuelita! ¡No quiero un corazón! ¡Maquito! ¡Esperate! ¡No puedo hacer que me contara cada las palabras y en esa noche no eliminarme. ¡Vaya atrás! No puedes ser que en un segundo me perdí en tu mirada cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegaste al alma como un vallenato de esos cielos que nos cruzaban Sé que sientes mariposas yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que me lo muere no te da Déjame robarte un beso que me llegaste al alma como un vallenato de esos viejos que nos cruzaban Sé que sientes mariposas yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte el corazón déjame escribir tu corazón Déjame escribir esta canción Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Déjame robarte el corazón Déjame escribir mi canción Déjame escribir esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma ¡Ah! ¡Ah! Ahora va llenato de esos viejos que nos cantaba Y cuando estás junto ya no sé qué decir No sé qué decir No sé qué decir no es madre y moza Yo también sentí su alma No sé qué decir 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 No sé qué decir